No entiendo por qué me miraba tan lindo si todo era mentira. Si yo decía la verdad, entonces... No, amiga, no, no dice la verdad. Que me espere la primavera antes de irme. Aún estoy queriendo prolecer de alguna manera y dar vida a las heridas. Me dijiste que me quieres, pero no te creo que me quieras. Me dices que por mí te mueres. Congelaste mi primavera. Tengo que abandonarte para no abandonarme. Creo que voy a dejarte, liberarte, desprenderte de mi espalda. Vuelve. Guau, esto es un screenshot de WhatsApp. Muchas gracias, de verdad, que también estoy muy feliz. Cumple todo lo que te propongas. Guau, y de verdad te voy a compartir los momentos chidos que me diste. Te doy gracias por entender y darte cuenta que es lo mejor que tú mereces. Alguien mejor cuidarte mucho. Amantes y amigos. También vuelve. Yo volveré a enamorarme y a perder. Y el tiempo nos verá reír como una dicha nueva. Valorarse, valorar y que te valoren. Yo creo que palacio. Yo tengo guardado tu espacio en mi palacio. Juro que caben dos. Salí con el pibe que me viene insistiendo para salir desde 2018. Hace cinco años. Sorprendentemente, la cita salió bien. Adivinen quién me gustió. Cuando me dejaste en visto, yo todavía no estaba listo. Le fallé a Elsa y el mar porque sí me arrepiento de cosas. No te arrepientas. No me arrepiento de nada como acaba de Elsa y el mar. Las cosas que me dolieron, también les agradezco porque hoy sé el tipo de amor que merezco recibir. O sea, puede ser palacio, pero voy a cantar una que no conocen del disco. A ella quiero decirle a ella que corra si me guerra. Porque es como que yo ya sé que ese amor no. Después del cucaracho llega el buen muchacho. Yo tengo guardado tu espacio. Bueno, sí. En mi palacio juro que caben dos. El cucaracho. Ah, al cucaracho. Rato de dos patas y ojos noche. Si yo decía la verdad, entonces tengo que hacer una de más rabia. Sí, no sé cuál más.